Ya hemos culminado nuestro trabajo de restaurar nuestro asadero, que lindo que quedó. Y le hemos puesto como hacían nuestros padres, como recomiendo a los albañiles antiguos, poner agua. Esta agua aquí está, con este, tres días. Es para la fragua, ¿no? Para que el cemento se vuelva más duro. Entonces, bueno, ya está listo y vamos a hacer un delicioso almuerzo en leña. Y también vamos a poner unas carnecitas al carbón. Y bueno, la intención nuestra es invitarles a no contaminar, a reciclar, a sembrar árboles. A hacer conciencia del planeta verde que vivimos y que aún es posible rescatarlo. Está enfermo, por eso nosotros también enfermamos. Nuestra Pachamama, nuestra aviayala, nuestra madre tierra está enferma. Aquellos que sentimos en nuestra conciencia parte de esa culpa, pues hacemos pequeños actos como este. Restaurar y no botarlo a la basura. Y también sembrar árboles, tener plantas. En pequeños espacios, si es posible. Aquí tenemos naranjilla. Hemos comprado una matita de naranjilla. Está creciendo, estamos al norte de la ciudad de Quito. Y sí es posible la crianza, por lo que vemos aquí en un jardín. Solo necesitas actitud. Aquí tenemos una planta creciendo de durazno. Bueno, qué chévere. Por aquí tenemos muchos taxos, muchísimos taxos que están ya incluso floreciendo. Y están pues siendo ya parte de la naturaleza. ¿Y de qué hemos hecho? Simplemente sembrar las semillas de nuestro jardín. Por acá hay cebollas. Hemos sembrado del tallo, del tallito que queda en la parte baja. Hemos cortado la raíz vieja y la hemos vuelto a meter en la tierra. Aquí tenemos pimiento. Y por acá tenemos apio. El rabito del apio, igual le hemos hecho un hueco y le hemos metido en vez de botar a la basura. Y por acá tenemos algo chévere. Encontramos en la alacena ajo. Ajo que estaba sequito y saliéndole unos ojitos, ¿no? Y hemos hecho un pequeño huequito así con el dedo. Lo hemos metido ahí y miren ha nacido. Y no solo este, que hay otro, que hay otro. Ahí hay dos más. Y aquí también tenemos la espectacular mora. ¡Qué lindo! Igual han nacido de la misma manera. Estos árboles de aguacate ya están de un metro cincuenta de alto. También igual hemos consumido el fruto y la semilla la hemos sembrado. Son tres árboles de aguacate. ¡Qué rico! Aquí también de paso hay el toronjil. Para hacerse una agüita. También hemos sembrado sábila. La sábila también está muy linda. Está creciendo. Acá tenemos magui. La plantita de magui. Todo esto es posible comprar en viveros, en semilleros y también hacer de tu jardín un sitio vivo. Y esta es la planta que a mí me encanta, me encanta para mejorar mi funcionamiento de mis riñones. El taraxaco, diente de león. Hay muchos canales en YouTube donde puedes aprender de estas maravillosas plantas. Al fondo tenemos unas plantitas de frutilla, de fresas. Acá está floreciendo ya el milenario romero. ¡Qué riquísimo! El tomate de árbol, miren, ya está cargadito. Está cargadito el tomate de árbol. ¿Y qué se ha necesitado? Solo actitud. Cada día sembrar una matita en tu jardín. Cuando regresas a ver, ya tienes una biodiversidad preciosa. Por acá tenemos los anturios. ¡Qué lindo! Los anturios están desarrollando. Se subiremos un video cuando ya estén con sus respectivas flores. Así es. Por acá tenemos miel de oreja. La miel de abeja que hemos cosechado de nuestros propios colmenas y apiarios. Y eso les vendemos a los vecinos para mejorar su sistema inmunológico en estos tiempos de coronavirus. Aquí tenemos orégano, que es especial para el estómago. Especial para aliñar carnes, para hacer pizzas. El maravilloso orégano. No podía faltar la mata de ají. El ají, la milenaria y sagrada planta de ajís. Para disfrutar una comida, unas carnes y también como rituales chamánicos. La planta de ají. Y por acá está la ruda. Busquen videos. Busquen videos de cada planta que les estoy mostrando. Y verán sus grandes beneficios de gente que ha hecho reportajes mucho más profundos. Han subido ideas mucho más interesantes a YouTube. Tú coges un poquito, te brumes y te pones en la piel, en el cuerpo. Y no te pican las moscas cuando vayas a la costa. También ha sido utilizado para rituales chamánicos. Y también para dar a luz para los partos. Y así pues nos despedimos tocando los cuatro elementos. En cierto modo aquí hay agua, aquí en el ambiente hay aire, aquí hay tierra. Y vamos a poner aquí fuego. Maravilloso. Y pues compartimos este video con el ánimo de que también concientices y seas parte de los que hacemos más verde este planeta. Tres. Hola chicos. Siembren árboles, no contaminen el planeta y tampoco no moten a las abejas. Chao. 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 Chao.